Historias de Saltillo es un podcast narrativo de Vanguardia MX para celebrar el aniversario de la ciudad. En este episodio presentamos Adrián Rodríguez, el loco genio y la Universidad Universo. Adrián Rodríguez García fue rebelde, un filósofo en acción y dicen un genio, un visionario con una mente nublada, vivía en una realidad muy suya, bastante alterna a lo verdaderamente real. Estoy loco pero no pendejo, le dijo Adrián a su amigo y periodista Ángel Sánchez, pero júzguelo usted mismo. Adrián vagaba con flores en mano y rollos de manifiesto guardados en los bolsillos de un saco desgastado. Por un tiempo también se le vio vestir un impecable frac y portar un bando tricolor de seda cruzado por el pecho. Esto cuando decía ser presidente de la república, pero eso lo contaremos más adelante. Alto y robusto, casi totalmente calvo y con una voz afectada por el tabaco. Era difícil no notar su presencia durante los rondines que daba en las calles y plazas céntricas de Saltillo desde mediados del siglo XX. Pero antes de esto fue alguien común. Desde la infancia fue huérfano de padre y solo creció con el amor de su madre, cómplice de sus locuras. Quienes lo conocieron en su juventud fueron testigos de su vida normal y cotidiana. Pero vivir la revolución mexicana tan de cerca y tan cruenta como fue, lo cambió para siempre. Amó a una mujer que murió en la época revolucionaria y sumándole la gran depresión de 1929, Adrián no tuvo retorno a la cordura. Así, de pronto, regaló sus propiedades y abrió las puertas de su casa. Con el nombre de Hotel Rodríguez, recibió a los necesitados de techo. Más tarde, llamó a ese lugar Sede de la Paz. Aquel sitio no era más que cuartos de adobe a medio caer. En el patio, latas de pintura por doquier que usaba para plasmar sus ideas en los muros de Saltillo, a la que siempre llamó Ciudad Lux. Así, Adrián se refería a que la verdadera realidad no es la apariencia superficial de las cosas, que no es sino una ilusión, un engaño. Sobre el concepto de Ciudad Lux, en su libro, Ángel explica que lo cotidiano se esconde de la verdad trascendente del universo. Las definiciones del diccionario no nos servirán de gran cosa si lo que queremos es explorar la esencia y significado de la vida, escribió el periodista. Ciudad Lux fue una de sus ideas más conocidas, pero Adrián no hubiera sido el mismo sin la Universidad Universo. La Universidad Universo no tiene sede. Existe a tu alrededor. Está en todas partes y todos forman parte de ella. Eso dijo Adrián en una entrevista con Marta Guadalupe Cárdenas del periódico estudiantil ABC en noviembre de 1976. Mira hacia arriba y ahí estará. No la puede borrar nadie. Existe, de hecho, pero la gente no lo entiende porque es pendeja, agregó Adrián. Desde su trono invisible siempre estuvo ocupado rigiendo la UU. Y es que Adrián nunca aceptó otra autoridad más que la de su propia conciencia. Adrián llegó a referirse a las personas como enanos. No quieren reconocer que yo soy su dios, se le escuchó decir. Su lema predilecto y campaña de vida fue la Universidad Universo, la que representó en paredes con grafitis de dos U's cuadradas. Así plasmó su concepto de una utopía poética de un filósofo, de un artista y un loco. Huelga electoral y el frente único de ciudadanos no votantes. Así se llamó la campaña política de Adrián, que no siguió reglas ni leyes. ¡Qué va! Ni siquiera se registró. Sus propuestas buscaban dar solución a la crisis económica con ideas como que pagaran 40 pesos a las personas que trabajaban y 20 pesos a las que no. También inventó el banco público y fue por las calles de Saltillo aventando monedas. En esa campaña se autoproclamó Ciudadano Economista Non. En una de sus actividades de campaña reunió a cocineras de la calle Zaragoza y les dijo que prepararan antojitos para todos aquellos que los pidieran. Su madre, Dolores García, siempre estuvo leal a su hijo y lo apoyó solventando la campaña adrianista. Esta lucha bien vale un sacrificio. La presidencia de la república no es cualquier cosa, le dijo Adrián a su madre durante el evento de antojitos. Hubo una ocasión en la que Adrián fue detenido por alterar el orden público, por ofensas y burlas a la institución presidencial. Ante tales acusaciones, Adrián le dijo a los policías ¡Pero si yo soy el presidente constitucional! ¡Qué chingados no lo sabían! Adrián se enfermó después de su autoproclamada presidencia y murió el 15 de enero de 1984 en Plaza de Armas. Y aunque era un espacio lleno de gente, falleció solo, pobre y en abandono. Si quieres escuchar más anécdotas como esta, escucha los demás capítulos de Historias de Saltillo. Esta historia fue investigada por Adriana Armendariz y narrada por César Gaitán. Edición de Ramiro Cárdenas, imagen de Ángel Sánchez. Idea Original, Carla Guadarrama, Adriana Armendariz y César Gaitán.